En memoria de nuestra compañera y amiga, Doña Libertad de la Marque. Hasta siempre, Doña Libre. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Allí en la E, alcando los pies, el palo del medio es más chico como de... Aquí está la I, la sigue la O, una es la ca y otra gorda porque ya coño y le vas a traer. Llega la U, como la cuerda con que siempre salvas tú. Siento que he nacido para ser así. Pero no sería sincera si no dijera que vivo agradecida a todo el mundo que me ha querido y me quiere todavía. Carita de ángel, un risa de gritar. Carita de ángel, gritar. Bienvenido a México, don Adolfo. ¿Qué tal Artigas? Vamos al grano. ¿Me tiene ya la información que le ordené? Habla Luciano Larios. ¿Quién llama? Soy Adolfo Valle Luciano, el padre de Angélica. Don Adolfo. He regresado para destruirte. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué mi abuelito no me conoce? ¿Es que no me quiere? Nunca es tarde para la venganza Artigas. Nunca es tarde. Tengo que hacerte una sorpresa y hablar contigo de hombre a hombre. Nada menos que de hombre a hombre. Es que necesito que me des la vida si a mí me ha vuelto al golfo. Quiero ir a verlo. Esa es una idea de esta vida. Perdura. 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 ¡La fruta! Porque si se mueren se los va a besar. ¡Aaah! ¡Gol! ¡Ayúdame a tu nana! ¡La nana se está cremando! ¡No te lo puedo! ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo! ¡No! ¡No te lo puedo! ¡No! ¡No te lo puedo! ¡No! 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 Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura E ilusión Carita de ángel, un ritmo de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar Cómo es que ser tú Para lograr que el mundo Pida el ritmo de tu corazón No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel, un ritmo de cristal Carita de ángel, un ritmo de cristal Carita de ángel, un ritmo de cristal Carita de ángel Carita de ángel ¡Suéltame! ¡Me voy a sacar a mi hija! ¡Dulce María! ¡No! ¡No! ¡Dulce María! ¡Dulce María! ¡Tengo que sacar a mi hija! ¡Es imposible! ¡No puede estar, señor Daniel! ¡Usted también moriría quedándose! ¡No me importa! ¡Tengo que estar! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija de María! ¡Ya nada se puede hacer por salvarla, Luciano! ¡Dulce María y la hermana Fortunata están atrapados por el fuego! ¡No! 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 Dios mío, ¿qué estará pasando con Dulce María y Fortunata? ¿Habrán podido rescatarlas de las manos de sus manechores? Yo espero que sí. Ojalá sea el señor Luciano que regresa con la chiquitina. Vinimos apenas nos avisaste, señor. ¿Ya se sabe algo? No. Seguimos sin tener noticias de la niña y de la hermana Fortunata. ¡No me voy a hacer! ¡Hija! ¡Usted María! ¡Hija muerta! ¡Quemada viva! ¡Justo a la hermana Fortunata! ¡Eh! ¡Dulceano! ¡Quieres que ser fuerte! ¡No! 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 ¡Nadie puede ser finido, ¿no? ¡Era mi hija! ¡Hija! ¡Y ahora! ¡Ahora está por esta! ¡Ya nunca más lo iré sufriendo! ¡Esta banda regañaré con mis travesuras! ¡Esta banda regañaré con mis travesuras! ¡Esta banda regañaré con mis travesuras! ¡Muerta! 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 ¡No es justo! ¡No! ¡No es justo! ¡Se moría esta piedra de la niña! ¡E empezaba a vivir! ¡Y por qué no me morí yo! ¿Por qué no yo? Mi hijo, que me hace ella, mi hija, mi chiquita del alma, Dulcevaría, Dulcevaría. ¡Ruso, apaga el fuego! Buenas noches. Máscua. Vengo a nombre de la reverendita. Pobre. Está muy mal de los nervios. Está tan angustiada que mejor se fue a un retiro espiritual. ¿Qué se ha sabido de la chamaquita y de la hermana Fortunata? Nada. Absolutamente nada. Diosito las tiene que proteger. La reverendita se siente culpable de todo lo que está pasando. Por haberle dado permiso a la hermana Fortunata. De salir a comprar los níbeos en compañía de la chamaquita. Quiere pedirle perdón a Dios por lo que ella considera su culpa. Ella no tiene la culpa de nada. No pudo imaginarse que así iba a pasar. Por el momento, solamente nos queda esperar. ¿A quién pertenece el cuerpo que encontró? A un hombre. Pero, los cuerpos de mi hija y de la hermana Fortunata. ¿O no los encontramos? ¿O no sé que se encuentra la pata con los estombros? Todavía hay esperanza, Luciano. Mientras no aparezcan los cuerpos, hay posibilidades de vida. Solamente un milagro habría podido salvarla. ¡Un milagro! Luciano. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dulce María? ¿Qué Fortunata? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué sucede? ¡Por Dios! ¡No se queden callados que nos están matando de la angustia! ¿Qué fue lo que pasó? Dulce María. ¡Infortunata! ¡Han muerto! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Cecilia!